Y una indocumentada llegó hasta una iglesia en Tucson, Arizona para refugiarse. Hoy tenía que salir del país o de lo contrario, iba a ser arrestada por agentes de inmigración, pero ella dice que no le dará gusto a los agentes y que se quedará a pelear su caso. Oscar Gómez tiene los detalles. Acompañada por su esposo y sus dos hijos, Rosa Robles entró a la iglesia presbiteriana en Tucson para refugiarse en el santuario porque teme que agentes de inmigración la arresten para deportarla. No me quiero ir porque aquí está mi casa. El gobierno me quiere deportar y en este momento yo le digo que no me quiero ir. Hace cuatro años algo así les la detuvieron y cumpliendo la ley SB de 70, la reportaron a inmigración quienes la encarcelaron por dos meses. Quiero automáticamente que me cancelen la deportación. Me da una oportunidad aquí, ya sea con un permiso o algún otro papel para salir de la sombra. Desde hace 15 años reside en el estado de Arizona y asegura que en México no le queda nada. Abogados comentan que casos como el de Rosa deben reconsiderarse. Hay que decir al gobierno que nuestro presidente se ha declarado que este tipo de casos no son las prioridades y hay que empujar que los cierran. Un sacerdote le dio la bendición para que sea Dios el que decida su futuro en este país. Rosa estará viviendo en la iglesia por tiempo indefinido y lo hará sin compañía de su familia. Vamos a venir con ella, nosotros vamos a tener nuestra vida normal, los niños a la escuela, sus actividades deportivas. La oficina de ICE dijo que el caso será revisado nuevamente, pero aún no se sabe para cuándo tomarían una decisión. Desde Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Noticiero Estrella TV.